El curso ya existe hace como 10, 12 años y la verdad que sí, no solo un ámbito municipal no hay nada parecido que tenga un carácter gratuito en el país se viene luchando con estos cursos hace unos cuantos años empezamos a hacer exposiciones todos los años la gente ya espera las expos de lutería en la Casa de la Juventud y nada, el laburo que se viene haciendo con los chicos hay alumnos que han pasado por acá que ya están trabajando de esto está todo como mucho más afianzado y un poco más elaborado seguramente también en estos últimos años hubo también un empuje más importante siempre las notas y las entrevistas y las expos abrieron un poquito más el abanico y nada, hay más gente en los cursos sobre todo en el de eléctrica que es un poquito más tarde el que están viendo ahora es el de guitarra clásica empezás a construir tu instrumento o sea, no es que no hay muchas vueltas llegás, por ahí te dicen lo que tenés que comprar y ya a la segunda clase ya estás haciendo la guitarra me parece muy bueno la verdad que no hay muchos lugares gratuitos para hacer esta actividad es decir, creo que se encuentran muy pocos y me parece genial que esté gratuito acá en las municipalidades bueno, siempre me gustó todo lo relacionado a la guitarra y la madera es una manera de aprender a hacer el instrumento una forma más especial de aprender después a tocar la guitarra con el instrumento propio lo bueno es que me enteré del taller son por lo general talleres caros este es el primer taller gratuito así que bueno, es muy accesible y está bastante bueno no hace falta tener experiencia, cosa que yo no tenía y bueno, está bueno yo toco la guitarra y el ukelele y el piano y como que me gustaba siempre hacer así instrumentos yo cuando era chico siempre hacía instrumentos chiquitos y jugando y como que me daba muchas ganas de venir a estudiar lotería y mi mamá encontró un curso acá que le dijeron hace un año y vinimos a ver si estaba todavía y bueno, y nada y empecé acá porque me gustaba mucho eso en ambos cursos lo que hacemos son es un modelo en particular dado que por lo general la media de los chicos andan entre 10, 12, 15 alumnos entonces para no desviarnos demasiado hacemos un modelo en cada clase nada, los chicos arrancan de cero yendo a comprar madera y empezando a laburarla bueno, los cursos ambos los doy con Gabriel Keity que es el otro profesor estamos los jueves de 6 a 8 hay guitarra clásica de 8 a 10 hay guitarra eléctrica nada, es pasar por la secretaría de la dirección y anotarse gracias 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 gracias